¿Qué es la garantía jurisdiccional que se establece en el artículo 99 de la Constitución? ¿Qué es la garantía jurisdiccional que se establece en el artículo 99 de la Constitución? ¿Qué es la garantía jurisdiccional que se establece en el artículo 99 de la Constitución? ¿Qué es la garantía jurisdiccional que se establece en el artículo 99 de la Constitución? No podemos hablar, por ejemplo, de un derecho a la salud si no existiera todo un sistema de instituciones hospitalarias, de servicios médicos que puedan prestar ese servicio y que permitan una realización efectiva del derecho que tienen los ciudadanos a la salud. Pero tan importante como las formales y las materiales están las garantías jurisdiccionales. Frente a la vulneración, ¿qué puedo hacer? Yo creo que hoy la Constitución tiene estas garantías en el ámbito jurisdiccional a la que resta la implementación. Hay algo muy positivo y es que la Constitución en una concepción anterior que se concebía como una norma de, digamos, programática, una norma de principio en muchos espacios. Porque tengo que decir, para ser justo, que en el ámbito universitario y en el ámbito académico se ha considerado durante mucho tiempo que la Constitución es disposición normativa de aplicación directa. Por tanto, su aplicación es inmediata, su aplicación tiene que ser preferente teniendo en cuenta los principios de jerarquía normativa. Al ser la Constitución la disposición de mayor jerarquía y de mayor supremacía, o sea, de supremacía dentro del ordenamiento jurídico. Yo creo que algo que hay que destacar es que el propio artículo 7 de la Constitución establece ese carácter vinculante, ese carácter de aplicación directa. Y aún cuando no exista una norma de desarrollo de ese postulado constitucional, ella misma ya puede ser o es una fuente de derecho que permita ir invocando como un fundamento de derecho ese fundamento constitucional para la defensa de uno de los derechos.